Las preguntas que siguen en el aire tienen mucho que ver también con la responsabilidad detrás de las muertes, así como los casos mismos. Ya le señalábamos y escuchamos la información desde Durango de las órdenes que se fueron emitidas, pero ahí para la cadena de responsabilidades, es decir, solo es quienes están detrás de las clínicas, o hay personal también al que tendría que estarse investigando y sobre todo pasándole parte de la responsabilidad. Para ampliar de esto, para saber quién o quiénes deben ser los responsables, sumamos a la conversación al doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, a quien le agradezco a usted esta mañana con nosotros. Y doctor, justo iniciar por ahí, ¿esta responsabilidad de los casos de meningitis en Durango radica solamente en uno o varios individuos, o es una amplia cadena, incluyendo también quienes estuvieron aplicando incluso los medicamentos de donde se sospecha llegó el hongo? Mira, qué tal, buenos días. Y qué bueno que me das la oportunidad para dejar algunas cosas en claro. Primero que nada, el comunicado que se tiene en este momento el gobierno de Durango es muy explícito en decir que el medicamento no se encuentra contaminado. Cofepris ha hecho todos los análisis ya requeridos y no es una cuestión de un contagio por un medicamento contaminado. Si acaso lo que sigue en la investigación, y de nuevo, quiero ser muy prudente con esto, esto es un proceso en investigación, se tiene que buscar cuál sería en todo caso, si la hubiera, una responsabilidad debido a un manejo o a un procedimiento deficiente, en cuyo caso se tendría que revisar toda la cadena de procedimientos. Ahora, hay algo muy importante que tiene que entender el auditorio, ¿sí? Esta infección no es una meningitis común y corriente como la que te da por una bacteria, incluso hay vacunas para ello, no. No, esta es una meningitis muy rara, extraña, no vas a encontrar más de tres casos en los pasados 30 años publicados de una meningitis por el hongo Fusallusolani, que es en este caso el agente causal. Es decir, es bastante raro. Las personas que normalmente tienen meningitis fúngicas o micóticas, es decir, meningitis por hongos, son personas que tienen bajo su nivel inmunológico, personas que estaban en tratamientos de cáncer o algo así, por lo tanto es todavía mucho más raro que esto hubiera ocurrido. Ahora sí, definitivamente, otros casos de otras meningitis con otros hongos se han dado por contaminación del material o por contaminación de los procedimientos quirúrgicos. Por eso es muy importante que haya una gran metodología a nivel de las autoridades sanitarias y que esta responsabilidad que en este momento se tiene a los centros de trabajo sea perfectamente establecida. ¿Qué es lo que ocurrió en toda esta cadena? No estaba garantizada la esterilidad de las zonas, no estaba garantizada la esterilidad del instrumental, los procedimientos de limpieza estaban llevados a cabo y es en ese momento entonces en donde se puede determinar qué fue lo que falló. Pero es importante que la gente entienda que, número uno, esto no es común, dos, es una meningitis que no se contagia de persona a persona, sino que tiene que ser inoculada o a través de un medicamento contaminado que no es el caso según COFEPRIS o en todo caso a través de instrumental o de campos que debieron haber estado estériles y que no lo estaban. En este sentido y justamente por lo que nos precisa y entenderlo desde ahí, desde donde se comete, ahí sí tendrían que estarse deslindando responsabilidades quienes participaron en los procesos quirúrgicos que pudieron haberse utilizado estas herramientas, quienes estuvieron verificando los protocolos que hay que seguir para el mismo instrumental, ¿hay que deslindarlos también porque forman parte de la investigación? Efectivamente. Mira, lo que suele ocurrir en ese momento, existen procedimientos y son procedimientos muy precisos para la esterilización primero del material quirúrgico. Número dos, existen procedimientos también para la asepsia y la antisepsia de todo el personal que tiene que ver con la realización de un procedimiento, en este caso específicamente una punción para una anestesia de tipo epidural, que es muy específico. Me han preguntado, oye, ¿por qué es mayor el número de mujeres? Bueno, porque normalmente en estos sanatorios, en estos hospitales, la mayor parte de estos procedimientos se hacen en mujeres que tienen procedimientos obstétricos como partos, como cesáreas, etcétera. Es por eso que es la diferencia. En este caso estabas hablando también de un niño. Bueno, ¿qué es lo que no funcionó? ¿Qué es lo que falló? No lo sé. Que una persona no se hubiera lavado las manos, bueno, esto no hubiera hecho que en otros hospitales ocurriera lo mismo, ¿no? Que algún tipo de campo quirúrgico no estuviera bien esterilizado desde su compra, por ejemplo. Habría que investigar esto, ¿no? Así como se investigó los medicamentos y se deslindó al medicamento por parte de COFEPRIS. Es decir, es el inicio apenas de una investigación sobre qué es lo que pudo haber salido mal. Y más allá de la responsabilidad, algo que es muy importante es que haya un aprendizaje de todo esto. ¿Cómo hacemos para que en otros hospitales y en otras partes del país o del mundo no se repita eso? Entonces, insisto, casos de contaminación micótica por inyecciones o por procedimientos han ocurrido en el pasado. No exactamente con este hongo, es uno de los más raros que te puedes encontrar, pero puede llegar a suceder. Doctor, le agradezco que nos ayude a ampliar sobre todo el entendimiento de lo que está pasando en estos casos de meningitis y con estas precisiones, pues que más personas vayan también hasta en cierto punto con tranquilidad y calma. Al saber, por ejemplo, que los contagios no existen como tal de persona a persona, que es de lo primero que desató incluso preocupación en redes sociales, que sabemos es un terreno bastante preocupante donde los rumores fluyen bastante. Muchísimas gracias por estos minutos. Hasta luego, qué gusto.